... ... ... ... ... ... ... Este es el barco del espacio que se ha convertido en el barco del puerto, con la visión de los tres historios, pero con el regalo al fin, que se constituye el barco del estrado y el barco del estrés. Este es el barco del espacio que se ha convertido en el barco del espacio que se ha convertido en el barco del estrés. Este es el barco del espacio que se ha convertido en el barco del wife y announcing el barco del espacio, con el control del cuerpo del espacio, con la división de los tres historios, por Internet de salir a nuestro trabajo. La coordinadora del trópico de Cochabamba, Arletina, a la participación de las personas de los trabajadores, el curador de la hoja de sopa, y del máximo nivel de presidencia del presidente de la Unión Europea. Morales, y por favor, ante la pregunta de la concentración rumbo a la próxima multa negra, que se desparace a octubre, se meterán a la ciencia de la localidad del día 27 de mayo en el municipio de Pacalombino de Timorete, y se espera la participación de las presentaciones de la ciencia. A la gente informa también que aquí fue porque los movimientos sociales que movilizan ante la derecha, y que es un problema que se les trae un suficientemente que saen en 애bicina o enganudar, y sobre todo de la cantidad de productos naturales que los vehículos son las que coinciden los que pasan en el municipio. Y ahora, aquí, el primer estlloche de transporte socialitario. Gracias.